hola hola mi gente hola cómo están miren aquí nosotros ya comenzando a empacar la comidita para el negocio gracias a mi padre siempre el señor nos está bendiciendo vendiendo esta comidita que hay días queda un buen billet y yo hay días queda poco pero ahí vamos miren ve siempre luchando día a día así es mi gente así es que ahorita ya van a empacar porque el fresco no les dije cuánto se ha gastado porque si se gastan que sea dos o más de dos dólares se gasta porque el melón está unos 50 la azúcar se le pone más de una libra y gasto un poquito más de dos dólares más con la bolsa pero ahorita esos frescos se los vamos a regalar esos fresquitos esos fresquitos se los vamos a regalar a ella porque ella está comprando comida día a día mi gente por eso vamos hoy vamos a regalarle los frescos ese es un regalo de de pues de que nosotros estamos agradecidas con ella verdad estamos agradecidas con ella porque día a día lo gasta verdad sí este en cambio la otra señora no compra día a día verdad pero lo está ayudando que sea de vez en cuando bastante nos está ayudando pero gracias al señor ahí vamos porque miren les voy a decir fíjense de que uno aquí bien pusiera un localito pero aquí cerca no se hayan localito no se hayan para que uno no le quede tan lejos la caminada y ya más lejos da miedo por la enfermedad que estamos ahorita no porque yo cuánto no deseara tener un localito aparte verdad pero aquí cerca no hay y ve ya se rebusco y no hay locales aquí cerca para ver aquí lado uno y ver llevado las mesas todo para allá y grabar en otro lado así mi gente porque mis deseos esos son pero no se puede ahorita ir a alquilar lejos allá por el mercado no se puede por eso pues sí con el gasto y con todas las cosas allí ya metidas en el local por eso estamos así calmaditas mienten ahí primero dios más después si dios lo permite y si no así vamos a estar haciéndole videos aquí adentro siempre y vendiendo lo que así es cabal y si no pueden que sea para comer nosotros porque no crean que porque nosotros vendemos esta comidita nosotros ya no comemos como no siempre comemos siempre nos da hambre siempre nos dan ganas de comer y así verdad solo de que se vamos comiendo algo otras cosas así es mi gente pero al ratito esto primero dios va a pasar esta enfermedad es mi esperanza es de mi fe que yo tengo gente que esta enfermedad está por todos lados por todos los países oigo decir y hay lugares que están peores países que están peores y aquí que se haga la voluntad de nuestro señor porque si nuestro padre lo permitiera él pusiera su mano de poder y quitara toda la enfermedad que hay pero a saber que es lo que él piensa para nosotros también verdad yo siento que que este en vez de mejorar va peor gente pero que se haga la voluntad de nuestro padre él es lo único es lo que tenemos que pedir siempre que se haga la voluntad de él y daré las gracias por todo a él siempre verdad eso nos queda mi gente y hay que pedirle que los de fuerza que los de valor que los de resignación que él tenga misericordia de cada uno de nosotros así verdad porque enfermedades tras enfermedades vienen así es mi gente lindas yo espero que ustedes por allá le pidan mucho a nuestro señor también le pidan a nuestro padre porque eres el que está con nosotros en todo momento y en todo lugar dándonos fuerza dándonos ánimo bueno miren estas señoras aquí ya están terminando de empacar ya 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 se terminan los platillos que están empacando los frescos que están empacados y pues no les había hablado de lo que están haciendo ellas verdad sino que hablándole yo de las cosas de nuestro señor porque yo siento que eso a mí me da una gran fuerza fíjense me da un gran ánimo un gran valor una gran alegría hablar de él porque yo siento que él es el único que nos cuida más aparte de nuestras familias que tenemos verdad porque tenemos a los alrededores tenemos vecinos tenemos familiares y si uno se lleva bien con los vecinos los vecinos ven por uno también y de allí la familia que es la que tiene que estar acompañándonos pero primeramente está nuestro padre por eso yo hoy me dediqué a hablarles de nuestro señor por la enfermedad que tenemos en todos los lugares no les hablé tanto de la comida pero bien ya aquí ya les estoy enseñando que ya ya están terminando de empacar y espero pues que siempre nos acompañen a este negocito que tenemos que siempre nos apoyen que siempre vean los vídeos que les guste lo que hacemos verdad y eso les pido yo de favor mi gente linda que nos apoyen que nos ayuden porque si no son ustedes también nosotros no somos nadie y no somos nada también verdad porque si necesitamos de ustedes mi gente así es que espero que les guste el vídeo nos sigan acompañando verdad y que nuestro padre celestial esté con ustedes me los cuide y me los bendiga nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias!